Nos conmueve hasta las lágrimas. Estamos a solo semanas de presenciar la boda más importante del año, pero a la vez, la ocasión más desoladora para el corazón de las maíz de jóvenes que crecimos anhelando casarnos con el príncipe Harry. Para consolarnos, lo mejor es ir anticipándonos a los rumores sobre esta mega ceremonia. Aunque los rumores son más bien ciertos, hay hechos que seguro ocurrirán, pero nunca tendremos certeza, ya que estamos hablando de la monarquía aquí. Es decir, nunca sabremos los pormenores del asunto por completo.Los padres de Meghan, divorciados hace años, se reunirán con la reina Isabel y otros miembros de la realeza antes de la boda, para terminar de preparar los detalles que tendrán que ver sobre todo con protocolo. Sedáis que es la madre de Meghan quien viajará en el auto con la novia y será su padre quien la lleve hasta el altar. También sabemos que la familia de Harry estará involucrada en todo momento en esta ceremonia de carácter real. Pero al igual que con la boda de su hermano William, sabemos que hay una persona a la que el pueblo inglés recordará implícitamente, su fallecida madre Diana. El príncipe Harry decidió honrar la memoria de su difunta madre incluyendo a los tres hermanos de Diana en la ceremonia. Lady Jane, Lady Seren Corcodale y Earl Spencer estarán con él ese día. De acuerdo a la declaración oficial redactada por la corona, Lady Jane será la encargada de hacer la lectura en la capilla de San Jorge. El comunicado da es textual, Lady Jane representará a su familia y ayudará a celebrar el recuerdo de la difunta princesa en el día de la boda. En su entrevista de compromiso, Meghan confirmó que ya había conocido a las tías de Harry, así como a la amiga íntima de la princesa Diana, Julia Samuel. Ella dijo dos puntos punto creo que al poder conocer a sus tías, y también a Julia y a diferentes personas que eran tan importantes para su madre, puedo, de alguna manera, conocer una parte de ella a través de ellas y, por supuesto, a través de él. Y ese es increíblemente especial. Hablando sobre lo que su madre pensaría de su futura esposa, el príncipe Harry dijo que probablemente habría sido la mejor amiga de Meghan. Punto ya, habrá que aguantar las lágrimas hasta el 19 de mayo, día en que será finalmente la boda real. Para consolarnos, lo mejor es ir anticipándonos a los rumores sobre esta mega ceremonia. Aunque los rumores son más bien ciertos, hay hechos que seguro ocurrirán, pero nunca tendremos certeza, ya que estamos hablando de la monarquía aquí. Es decir, nunca sabremos los pormenores del asunto por completo.Los padres de Meghan, divorciados hace años, se reunirán con la reina Isabel y otro de edades textual, Lady Jane representará a su familia y ayudará a celebrar el recuerdo de la difunta princesa en el día de la boda. En su entrevista de compromiso, Meghan confirmó que ya había conocido a las tías de Harry, así como a la amiga íntima de la princesa Diana, Julia Samuel. Ella dijo dos puntos punto creo que al poder conocer a sus tías, y también a Julia y a diferentes personas que eran tanis miembros de la realeza antes de la boda, para terminar de preparar los detalles que tendrán que ver sobre todo con protocolo. Se dais que es la madre de Meghan quien viajará en el auto con la novia y será su padre quien la lleve hasta el altar. También sabemos que la familia de Harry estará involucrada en todo momento en esta ceremonia de carácter real. Pero al igual que con la boda de su hermano William, sabemos que hay una persona a la que el pueblo inglés re... Nos conmueve hasta las lágrimas. Estamos a solo semanas de presenciar la boda más importante del año, pero a la vez, la ocasión más desoladora para el corazón de las maíz de jóvenes que crecimos anhelando casarnos con el príncipe Harry. Recordará implícitamente, su fallecida madre Diana. El príncipe Harry decidió honrar la memoria de su difunta madre incluyendo a los tres hermanos de Diana en la ceremonia. Lady Jane, Lady Seren Corcodale y Earl Spencer estarán con él ese día. De acuerdo a la declaración oficial redactada por la corona, Lady Jane será la encargada de hacer la lectura en la capilla de San Jorge.